mis queridos amigos como están todos ustedes bienvenidos a mi canal ahora lleno de energía y de tanto talento y dichoso de que ustedes me estén mirando me estén escuchando y vamos a echarle ganas a este 2022 mis queridos amigos hay un viejo dicho irlandés que dice año nuevo cuerpo nuevo este es el primer vídeo que les hago en este año les voy a hacer algo nutritivo algo que no tiene nada de grasa fácil de hacer de perdón de hacer súper económico y delicioso un sanduichito nutritivo para hacer que lleva quédense conmigo no se empate primordialmente yo le voy a recomendar esta clase de pan pan artesano de trigo wii golden wii quiere decir trigo pan artesano cuánto vale esta barra dos dólares espinacas baby espinacas orgánicas porque este sango es un sándwich orgánico no va a llevar ni mayonesa nada tomatito aguacatito una rebanadita de queso monterrey jack cheese una rebanadita de queso americano que se llama american cheese y un pedacito de pierna de pavo no lleva jamón no lleva mayonesa no lleva nada le voy a decir cómo hacerlo este sango chito aquí hay muchos lugares donde venden esta clase de sango chito yo ahí lo mire le vale 8 50 y no lleva pierna de pavo lleva un pedacito de jamón yo lo estoy haciendo porque es para mí esto aquí me gasté dos dólares aquí me gasté tres dólares el aguacate cuatro por un dólar en total aquí no llevo ni tres dólares y de aquí tengo cuatro rebanadas porque esto compre paquetitos de cuatro rebanadas paquetitos de cuatro tres aguacates por un dólar una libra por un dólar aquí me gasté como cinco dólares de aquí le saco unos ocho sándwiches 850 cálculele mucha gente no sabe hacerlo no importa usted no más vea los vídeos de cerco y el milus esto lo ocupa quédese conmigo para prepararlo para que vea qué fácil de hacer es no se me mueva de ahí ahora sí mire le voy a decir cómo prepararlo para que vea qué fácil hacer y recuerde una cosa como dice cerco el milus de la vista nace el amor mire agarre su tomatito y vamos a ponerle cuatro rebanaditas mire de este gruesor y se lo voy a poner todo en vivo le hacemos a un lado le vamos a poner su platito aquí mire ponga su sándwichito esto tiene dos vistas este para acá y este para arriba le vamos a poner una aquí mire facilito todas las cosas se pueden hacer nomás sabiéndolo así así para que se vea bonito le ponemos su lechuga orgánica mire usted ponga de poquita ponga de mucha yo le voy a poner así lo que llevo esto entonces le vamos a poner su quesito monterrey jack cheese así le ponemos su quesito americano american cheese así y no le vamos a poner su piernita de pavo y no era nomás ay papá y arribita mire su aguacatito mire mire y no más qué delicia y lo todavía dice la gente que sergio meluso se es cocinero de quinta y no más mire no tiene que ponerle tanto ahí está facilito lo pone lo acondiciona mire ahí aquí está este arroz y ya se coció vámonos recio bueno mis queridas sus amigos y compatriotas de todo el mundo otra vez aquí está el primer sándwichito nutritivo orgánico del 2022 año nuevo vida nueva marido nuevo novio nuevo va a ir a no más hay que tener cuidado con el sancho porque el sancho siempre hace a todos aquí está mi sancho algo único sencillo facilísimo de hacer y nutritivo mire nomás que chulada dos favoritos suscríbase a mi canal toque la campanita como hicimos los americanos ruin de peo desde aquí en la ciudad y orbalinda cerco el minuso se despide ustedes hasta luego un fuerte abrazo para todos bye bye